Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Damari Silva Morón del curso quinto A del Colegio Ferroviaria Secundaria. Hoy les hablaré del departamento de Chukisaca. Chukisaca, la ciudad más antigua de Sudamérica, se encuentra ubicado al sudeste del país. Limita al norte con los departamentos de Potosí, Cochabamba y Santa Cruz. Al sud con Tarija, al este con Santa Cruz y República de Paraguay, al oeste con Potosí. Es conocida como la ciudad blanca. Sucra explora de color cuando se trata de historia, arquitectura y tradición. De riqueza colonial de cada rincón, desde la historia de Bolivia hasta cómo habitaban dinosaurios en este territorio desde millones de años. Jaime de Sudáñez, 1712, fue un prócer de la independencia americana que se destacó como uno de los líderes de la revolución de Chukisaca. Que dio inicio a la guerra de la independencia en el Alto Perú. Durante la época colonial fue muy importante porque en su territorio se fundó la Universidad Mayor Real de San Francisco Javier, donde se formaron los primeros patriotas criollos. Cuenta con 10 provincias, es sede del Poder Judicial y Capital Histórico Constitucional de Bolivia. La ciudad es un museo vivo como atractivos tenemos. La Casa de la Libertad, donde se firmó el documento de la independencia el 6 de agosto de 1825. Se encuentran retratos de los presidentes de la historia de Bolivia. La Universidad Mayor de San Francisco Javier, la tercera universidad antigua de América. Iglesia Santa Clara, fundada en 1636. En su interior existen esculturas religiosas coloniales. Iglesia San Felipe de Neri, considerado de estilo neoclárico. Parque Cretáceo, huellas de esqueletos de dinosaurios. También tenemos otros atractivos como la Garganta del Diablo, Siete Cascadas, Plaza 25 de Mayo, Museo del Tesoro, Castillo de la Glorieta. Chukisaca es un productor de tubérculos, cereales y hortalizas. Diversidad de frutas, ya que es un clima templado. El municipio de Tarabuco es conocido como el Hogar de la Cultura Yapara. Es una comunidad de tejedores, centro de atracción por su danza y música, vestimenta y tradición. Su danza es el Pugyay Cueca Chukisaqueña Huaynu. Hoy, 25 de Mayo, la ciudad de los cuatro nombres celebra su aniversario del primer Grito Libertario de la América del Sur. ¡Felicidades, Chukisaca! Grito con el corazón, me siento orgulloso de ser un loco carapanza, de sangre guerrera. Mi ocasión conmigo, viña y paz. Gracias por ver el ihn directo. ¡Felicidades, Chukisaca! Gracias.